bienvenidos nuevamente soy ARLIGHT y antes que nada de hago esta pequeña introducción para comentarles que el vídeo que verán a continuación no estará comentado sino que sólo verán un gameplay lamentablemente no me había dado cuenta que cuando grabé estos vídeos había dejado el mute el micrófono así que verán varias partes de un vídeo de varios modos mejor dicho verán un par de autos diferentes en cada vídeo vale así como verán un poquito el level que he subido en estos días con este juego la verdad que me estoy viciando bastante con este juego me gusta mucho así que sin más lo voy a dejar con el vídeo porque seguramente se va a aburrir en ver tanto esta misma pantalla que están ahora mismo vale así que como siempre espero que les guste el vídeo se pase por mis redes sociales en la cual verán en la pantalla y los vemos pronto vale yo soy ARLIGHT y aquí les dejo con el gameplay nos vemos luego y 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